Para nadie es un secreto el sin número de problemas que enfrentan quienes residen en Panamá Oeste. Falta de agua, tranques y la inseguridad son solo algunos de ellos. Sin embargo, hay uno que se ha ido agravando con el paso del tiempo. Los constantes apagones y fluctuaciones eléctricas cada vez son más frecuentes. Cuando vienen esos apagones, se va la luz, pasamos 10, 12, 15 horas, 18, 24 horas. Aquí hemos estado hasta tres días sin luz. Imagínense ustedes, se acaba el agua. El problema lejos de resolverse, empeora y la preocupación crece cuando hay personas enfermas en casa. Cómo no, es que los medicamentos que yo uso, una es la insulina porque yo soy diabético y tengo que estar usando insulina todos los días. Entonces, ese medicamento, si no está en refrigeración, se daña, no dura. Uso unas gotas que le llaman latanaproc, que tienen que estar en refrigeración. Imagínense, usted las va a retirar seguro y si no lleva una hielerita, no se las entregan. Tienen que mantenerlas en frío para poder que sirvan, si no se dañan. Yo en esto ya estaba pensando cómo haría yo para comprar una plantita, pues, para ver si aunque sea, ponerla por ahí para que los medicamentos se mantengan un poco ahí, para no perderlos. Porque si yo los pierdo, imagínense usted, yo no tengo para comprar una insulina que me cuesta 25, 30 dólares, 10 cc. Yo no tengo para eso. En el seguro, a ver si de tan seguro que es el seguro, no hay nada seguro. Y este no es el único caso. La madre de la señora Nereida es una mujer de 82 años que permanece encamada. Cada vez que se va la luz, es un verdadero suplicio. Ella no puede caminar, hay que moverla como un niño y ella necesita por lo menos una ventilación, necesita tener claridad. Imagínese ella toda la noche sin luz, sin una ventilación. Ese día que la luz, ahora que yo me la vuelvo y me la traje, ya tuve que llevármela de nuevo porque fueron dos días, que dos veces seguidas que se fue la luz y en realidad yo le veía pues la incomodidad que ella tenía. Comida que termina en la basura y aparatos eléctricos dañados son parte de la larga lista de afectaciones. Me comiendas que uno de los primeros equipos que se te dañó producto de los apagones fue este radio. Correcto, Gustavo. Yo este radio lo compré porque me gusta escuchar música en el negocio, igual para los clientes. Estaba conectado y de repente dejó de funcionar. Incluso, Raúl, este no ha sido el único equipo que se te ha dañado, producto de los apagones también, esta refrigeradora se te dañó. Correcto, así me gustaba. Producto de las fluctuaciones que siempre se viven a diario aquí en nuestro corregimiento, este fue uno de los artefactos que se me dañó, el refrigerador. Pusiste la denuncia y te pusiste. Colocamos la denuncia, pusimos la denuncia y la verdad que no hemos obtenido respuesta y aquí como la ves aquí la tengo porque en realidad no funciona, no nos sirve. Incluso me comentabas que tenías un kiosco como negocio y también se te dañó otra nevera. Correcto, una nevera comercial que tenía allí, que tiene casi un año y producto de las fluctuaciones, mira, aquí la tengo porque en realidad no funciona tampoco, se me dañó, era donde yo colocaba mis productos. Y no tiene arreglo. No, no tiene arreglo. Le hiciste el reclamo igual. Le hice el reclamo igual y todavía estamos esperando, no tenemos respuesta. Pero al final, ¿quién repone los daños? Muchos consideran que la autoridad encargada de velar por sus derechos no hace el trabajo. La sed pareciera que está a favor de ellos, porque la gente va a reclamar, no vaya tal día, las personas van, no, ya se les venció el tiempo que tenían que venir y no les resuelven nada. Y entonces, ¿a reclamarle a quién? El problema aquí, ¿a reclamarle a quién? Si usted va allá y esa gente apoya, son las empresas, no apoyan a los que pagamos, a los que sufrimos las consecuencias, no nos apoyan. Por eso es que uno se cohibe de ir a reclamar cualquier cosa allá, ¿para qué? A perder tiempo. Pasar subiendo escalera y bajando escalera y nunca le dan una resolución a uno. Ante las múltiples críticas solicitamos entrevista a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, sin embargo, nunca se concretó. La cifra más actual que nos facilitó la misma autoridad es de enero del presente año. En ese mes se presentaron 327 reclamos, 118 en la capital y 79 en Panamá Oeste, la mayoría por alto consumo y por daños en aparatos eléctricos a raíz de los cambios de voltaje. En los últimos cuatro años se han interpuesto casi 20 mil reclamos. Según la ASEP, en el 85% de los casos se ha fallado a favor de los clientes, una cifra que contrasta con lo expresado por los afectados. Ellos no nos defienden a nosotros. El sector industrial también ha mostrado su preocupación. La crítica situación ha frenado el crecimiento hacia el sector oeste, lo que repercute en la economía de la denominada décima provincia. Además se han tenido que hacer inversiones adicionales. Tenemos que hacer inversiones y se están haciendo inversiones y requerimos más en la parte de distribución, hacer que el sistema sea más confiable, que es la queja de, en el caso nuestro, la industria. Para los procesos productivos definitivamente parar producción, detener producción tiene pérdidas. A veces pérdidas de productos, de materias primas, volver a arrancar el proceso. Así que definitivamente tienen pérdidas y las pérdidas son considerables dependiendo de la industria. Incluso negocios pequeños tienen pérdidas que dentro de su economía, dentro de su tamaño, son pérdidas considerables. Sí nos preocupa. Ante esta realidad, ¿qué dice la empresa distribuidora? Ellos saben cuál es el problema y no quieren buscar solución. Ellos han quedado y han demostrado que son incapaces. Naturgi respondió a este medio de comunicación que en esta oportunidad no darían entrevista y solo se limitaron a responder que los constantes apagones y fluctuaciones se dan por eventos fortuitos y que trabajan para mejorar su servicio y evitar futuras afectaciones. Sin embargo, quienes constantemente enfrentan el problema tienen sus propias hipótesis. La empresa Naturgi lo relaciona con que un animal en un tendido eléctrico, con que el sol, con que la lluvia y en realidad esto no es de no es de lluvia ni de animales, esto es de mantenimiento en el cableado. Falta de mantenimiento. Ellos no han cambiado los tendidos eléctricos. Qué cosa que han, como ha crecido las barriadas, ellos no han hecho nada y han conectado a la gente. Y qué pasa con esto, que por eso pensamos nosotros, los moradores, que es que se ha dado la recarga de eso y ha afectado, se disparan los transformadores. Y mientras continúa la intermitencia en el servicio, lo que nunca deja de llegar es la facturación. No puede ser si ese medidor no está funcionando, cómo puede ser que recibo me va a venir la misma cantidad de plata. Eso me pone a mí a pensar que cuando esa gente que vienen a leer los medidores por allí, ellos no leen nada, ellos ponen ahí lo que les venga en ganas. El mes pasado vino de tanto, bueno, vamos a ponérselo por ahí mismo. Entonces yo pienso que eso no debe ser así. Yo antes pagaba 25 dólares de luz, ahora estoy pagando 60, 70. La luz se ha disparado, como usted no tiene idea. A pesar de los apagones. A pesar de los apagones. Cuando nosotros vamos allá a reclamar, no, que porque la luz subió, que porque, cuento, que ellos nos sacan y en realidad, qué más nos queda, pagar la luz, porque la necesitamos, ¿verdad? Ellos no les importa, no les importa cobrar su plata y subir la luz cuando quiere y como quiere y ya. Y a pesar del escepticismo de muchos de interponer las denuncias respectivas, la CEP reitera el procedimiento para realizar los reclamos. Usted debe formalizar el mismo de manera presencial en la empresa distribuidora. Tiene 15 días hábiles tras la incidencia y debe indicar la fecha de la falla que provocó el daño a su equipo. La empresa tiene 15 días calendario para responder. Si no lo hace, debe denunciarlo ante la ACEP. Tras esto, la empresa tendrá 30 días para reparar o reponer el equipo. Si incumple, deberá pagar el doble. Lo ideal, según los propios afectados, sería recibir el suministro eléctrico 24-7, evitando así los constantes cierres de calles como medida de protesta y el engorroso trámite de reclamos por daños. Al final, la luz de esperanza. Es así, permanece encendida. Gustavo Jiménez, Telemetro Reporta.